¡Hola a todos amigos de YouTube! En este vídeo vais a tener los mejores momentos de La Pachanga El torneo de fútbol entre youtubers que organicé con Adidas Pero hago esta intro para avisaros de que mañana, domingo 12 de septiembre Dará lugar el evento final de la temporada número 7 de Fortnite Lo viviremos en directo a las 10 hora española Y el plan es sencillo, acabar con la invasión alienígena que hemos tenido en esta season de Fortnite Todo este evento, esta misión, esta operación recibe el nombre de Sky Fire O en español Cielo en Llamas Un poquito más, simplemente quería avisaros Evidentemente esto lo estoy grabando después del partido Ya estamos de vuelta en Andorrita, en la casa del escuadrón Y no me puedo de mover Nos vemos mañana con el evento de Fortnite Y ahora disfrutad muchísimo de este vídeo Parece que me han dado por culo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Pachanga Pedimos un autobús, estamos en Barcelona Que bajen todos y vamos para el campo Evento de lanzamiento de las botas de Leo Aquí las tenéis Estamos ready, 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 ready Pero primero, antes de nada, daros las gracias a todos por estar Y dar la bienvenida a los capitanes ¿Qué pasa, poliño? Grande ¿Confianza en vuestro equipo del 1 al 10? 10 ¿10? 10 ¿Vuestro jugador estrella? Coco de C Ampeter B7 con las cejas hechas Papi Gaby Bueno Vamos a terminar de cambiarnos Vais a ver ahora las equipaciones ¿Algo que decir amigos? Team Madrid en el chat, por favor Barcelona siempre, ya sabéis Humiltad, valores Team Andorra, petadlo Bueno, llega el momento de que entremos a los vestuarios Y veamos el equipamiento y todo esto Pero antes quiero dejar bien claro Que ya ha llegado nuestro jugador estrella Un fuerte aplauso para Ampeter B7 Ampeter, nos han comentado en el autobús ¿Qué ha sido hacer una preparación física antes del partido? Hay gente que se corta el pelo antes de los partidos Como Cristiano Ronaldo Yo me hago las cejas ¡Bravo! 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 La situación terrible Bajo mi punto de vista de Andorra, terrible ¿Vale? Esta es mi camiseta ¿No hace mucha ilusión? Esa es mi camiseta, vale Muy bonita por aquí Pero no sé quién es el cabrón Que ha colocado este número por aquí Era el número Era el número Era el número, de verdad Bueno, la historia de esto Es que todo el mundo puso En el documento que teníamos que rellenar El dorsal que quería Ampeter fue el único de los 30 que venimos a jugar Que no lo puso Y dijimos Estoy orgulloso de este número No tengo nada más que decir Y se van a abrir las puertas De esta pachanga Tres equipos Solo uno va a salir vencedor Y toda la tarde para disfrutar Del mejor fútbol Fíjate el capitán Axel Entra Di Gref al campo Ahí está el equipo de Andorra Que es el primero en entrar al terreno de juego Tiene brazalete, eh Rodríguez además Se nota, eh Se nota Se siente que el líder es Di Gref Y ahí le ves, eh Liderando ahí al equipo andorrano Veo también a Scursito Con cara de jugón, eh Con su risilla de jugón Que sabe que en este tipo de citas Siempre se viene arriba Así que veo buenas sensaciones Para el segundo equipo en esta pachanga Y ahí entra DJ Mario Mandando a callar a todo el campo Qué porte, qué porte Axel Ahí está el equipo de Madrid Le damos también a Cacho Que va a estar en portería A Galitos A Giorgio A Papigavi A Víctor A Pereira A Miquel Y a Tumas Es el equipo de Madrid Con DJ Mario Como capital Asoma ya esas luces Y ahí entran Con fuerza Con ganas El equipo de Barcelona El tercer equipo Lo veremos hoy Disfrutar aquí en el campo Juegan en casa Juegan en casa Los más mediáticos Porque están saludando a todos a la cámara Por lo menos los primeros cinco Integrantes de este equipo Que para mí es el único Que puede hacer un poco de frente Al Team Madrid Vamos a ver en el chat ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Seis al 0? Yo creo que es un momento Ahora que somos tanta gente en el directo Y estamos tantos creadores de contenido aquí reunidos Para rendir un homenaje a Garrido Que muchos lo conoceréis Que es un chaval que lamentablemente falleció hace unos días Y todos lo apreciábamos un montón Así que vamos a conmemorarlo Con un minuto de silencio todos juntos Gracias a todos por estar en el directo Y el primer partido Pues bueno Va a ser Madrid-Andorra Después iremos con Madrid-Barcelona Y por último Barcelona-Andorra Así que espero que lo paséis muy bien Y a ver si no nos partimos una pierna Esto está a punto de empezar Calentando el ambiente ya El primer partido de esta pachanga del día de hoy Mira, justo ahora mismo empieza el partido Tocando la pelota precisamente Andorra Va a ser el primer balón Desde la línea defensiva El que toque la pelota En el centro del campo Intentando combinar por la banda derecha Se ha ido esa pelota Así que primera bola para el equipo de Madrid Y Spursito Y va a intentar ahora salir por banda derecha Con De Grefg El equipo de Andorra sale vitu al corte Ahí puede haber falta Recupera finalmente Andorra La pelota que se queda dividida Afrontar el remate Y el primero Marca el primero del encuentro El equipo Andorra No pudo ver desde aquí Quien ha sido Ha sido Vicente Si no me equivoco La pelota para Pereira Se la lleva trastabillado El remate desde la banda derecha Finalmente acaba atrapando Tole Cuidado ese balón para Spurs Sale Cacho El segundo del partido para Andorra Marca Spursito Cuidado porque vamos a tener un homenaje De bonito En manos de Tole Cacho arriba Ahora la pelea Pereira Cuidado que están tres jugadores de Madrid Arriba Pereira que la deja para Carlitos Con la azul del remate y el gol Ahora sí Carlitos hoy no nos va a dejar Memes No nos va a dejar Gips Hoy nos deja un golito Prefiere jugar solo tres a full Y luego entrar para los últimos También puede También puede hacer Es un hombre de equipo Es que bueno Spursito jugando Para Vicens Agustín Es Spursito ¡Qué bueno! El tercero para Andorra Marca el segundo En su cuenta particular Es Spursito Tres a uno Minuto dieciocho y medio De encuentro Si era un tiro Era muy malo Así que no Ojo cuidado ese balón Sale Cacho Le atrapa la pelota ¡Hala, hala, hala, hala! Qué castañazo sin querer Pereira le ha dado tole No sé si se ha visto en imagen justo Pero ha lanzado la pelota con la mano Y justo Pereira había metido la cabeza Y sin querer le dio Pero fue pelota Pelota cabeza No, no, no Con la mano ¡Oh! Esto no es la UFC, amigos ¡Ostras! Esto es la pachanga de The Grefg Y eso que lleva gorra, ¿eh? Sí ¡Mamá! La gorra que ha salido volando Un golito puede ocurrir en cualquier momento Cuidado Aparecía El millón ¡Buenos! Daba vueltas La paraba con la cabeza Espectacular lo de este tío La va a parar con la cabeza Ha parado con la cara Sí, sí, sí Ha parado con la cara Y pone el balón en juego ya Hacia la banda izquierda El balón de nuevo para Spursito Puede buscar el remate El hat-trick El pasa El remate Y el gol El cuarto para Andorra Esta vez fue asistencia Por parte de Spursito Marca Magic el cuarto 23 y medio de partido A ver, esto, chicos Aquí estamos para reírnos todos Y pasarlo bien Uy, el disparo de Vito No era malo Palmea Tole Se acabó el partido Victoria para Andorra 4-1 Se llevan el primer encuentro De este Pachanga De este triangular De Gref Con los amigos de Adidas Por 4-1 Por cierto, bienvenido Gref Aunque estamos en tu canal Y tal No es Suha Va a estar No es Suha ¿Qué tal, amigos? Soy Suha La clase de Fortnite Como podéis ver Aquí está A TG evolucionado De todas formas Tengo muchas ganas De ver este partido Porque, claro Pensad una cosa En el caso de que pierda Madrid No se juega el tercer partido Porque Madrid es imposible Que llegue a la final O sea, el siguiente partido Sería un Barcelona Contra Andorra Pero es que no tendría sentido Jugarlo si Madrid pierde Porque ya están fuera de la final Así que puede ser Que tengamos una final anticipada ¿Y sabes a quién tenemos? A tu MVP de este partido Vamos a escuchar a Spursito Que está con Gemita Bueno, bienvenido Spursito Vaya partidazo Enhorabuena lo primero que todo Porque no erais los favoritos Y yo creo que habéis sorprendido A más de uno Cuéntame Bueno, yo ya lo dije Que salíamos al final a ganar Aunque todo el mundo Nos había infravalorado Ellos iban de sobradetes Lo dije, lo avisé Y al final pues ha acabado Como ha acabado Pero aún así Ellos también han jugado muy bien Nosotros hemos tenido suerte En muchas ocasiones Y por cierto Ha sido el máximo goleado Por Dios ¿Soy yo o estás haciendo Las preguntas así Porque te escuchas De vez en cuando? Sí, es que es verdad ¿No lo estáis notando? Es verdad, es como lento Como ¿Y por qué? Es porque te escucha y dices Hola a todos ¿Qué tal? Ya estoy aquí yo preguntando Que sepáis que es la primera vez Que hago esto Que estoy escuchando Si te molesta mi amor Quítate luego Que a veces parece que Me ponen el vídeo a cámara lenta Vale, voy a intentar hablar normal Sin escucharme Bueno pues Ya está Ha solucionado El problema De manera rápida El idiotizador Ya está solucionado Mira, Rodri Se nota que tiene experiencia Y ya sabía que era eso Al final son muchos años Aprende de campo Por lo cual yo Estaba solidarizándome Con la pobre gemita Que lo está haciendo muy bien Muy bien Bueno, ha dado comienzo El segundo partido Madrid-Barcelona Madrid con la lengua fuera Y además con los ánimos Un poquito rotos Porque si pierden En este partido Amigos Están fuera del torneo Y se ve a otro Madrid Axel Está jugando la pelota Ahora Barcelona El balón El remate Y el primero El primero del encuentro Se le escapó Ese remate De Reven a Cacho Y es el primero Del encuentro El que es más deportista Luego acaba corriendo más Y se nota la diferencia ¿No? Coco por ejemplo Dina Tresco Cuidado, eh Cuidado que va Coco ¡Madre de Dios! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El segundo del encuentro Para Barcelona Marca el segundo Coco El tiro raseado al palo De Cacho Minuto tres, Gref Y Madrid tiene mala pinta Esto Madrid Yo creo que se van a tirar al suelo Y van a decir que están lesionados Fíjate que tiro raso Muy bien colocadito Cacho Que ya no se va a levantar de ahí Pero es muy raro ver a DiGiMario, que siempre es delantero, y Pereira, que es uno de los que tiene más calidad. ¡Uy, Coco! ¡Gol, golo, 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 golo! ¿Tienes miedo? Yo, de veras, este hombre, como es mi evento, lo voy a anular directamente para la posible final. Cancélalo. Te he dicho que Spursito era una buena baza en la que teníais que confiar. Y de momento estáis haciéndolo cuidado. ¡Gol, golo, 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 golo! Gol de Papi y Gabi en el disparo de falta. Prácticamente desde el centro del campo marca el primero del partido, Madrid, en el 22. Cuidado, porque ahora están a dos goles, uno a tres. Quedan ocho minutos para irse, para irse de la pachanga. Está claro que el punto débil de Team Barcelona es el portero. Algo malo tenían que tener. Pero luego… Cuidado. Dos para uno, el remate. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora sí. Ahora marca finalmente el Team Barcelona. Marca a Érica Pase de Tresco. El remate que se marcha al fondo de la red. Cacho que ya estaba batido, era dos contra uno. Ahí la buena presión por parte de Madrid, ya dejándoselo todo en el partido. 25 de encuentro. El balón de Cali, esta vez no va a ser buena. Se cae Coco, recupera… ¡Vitu! ¡Gol! El segundo del partido para Madrid. Marca a Vitu en el 25. Están otra vez a dos goles. Recoge rápido el balón de la portería porque hay que seguir jugando Grefg. Quedan cinco minutos, dos goles. Necesita Madrid para empatar. Hay que reconocer que también ha sido buen tiro aquí de Vitu. ¿Y qué ha pasado? Gol. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido en la replay, pero acaba de marcar Barcelona. El partido está ya… Dos a cinco. Me gusta este marcador, Rodri. Estamos cerca de Vitu. ¿Lo decís por algo? Por el equipo de Axel. Quiero rendir mérito a DJ Mario, que hace justo un mes que se operó de apendicitis. Hoy se cumple justo ese día que ya puede hacer deporte de nuevo. ¡Uy, qué parada! ¡La madre que me parió, eh! Y aquí está jugando… ¡Ander! Se acaba de despertar de la siesta y marca el sexto del encuentro, Ander. Ander se suele levantar a esta hora fuera de bromas, eh. Sí. De hecho, de la siesta, realmente no. No, se levanta de dormir. Sí. Buenos días, Ander. Ahí está. Acaba el partido en este mismo instante. Ha dicho al árbitro que ni 30 minutos, justo en el 29 y 56, ha dicho venga, ok. Esto es muy pero que muy importante, amigos, porque Madrid ha perdido sus dos partidos. No habrá tercer partido Andorra-Barcelona. Sí que lo habrá directamente en la final. Amigos, bienvenidos al reto que vamos a hacer antes de la final. El planning es el siguiente. Vamos a hacer un reto que os va a gustar, que lo hemos puesto exactamente porque sabemos que va a haber un poquito de salseíto y de competencia. Y es una competición de potencia. Os voy a explicar cómo funciona. Tenemos ahí una portería. Hemos robado la portería de tu colegio. Y chutaremos desde el punto de penalti. Al fondo hay un sensor, un dispositivo, que mide la velocidad. Creo que es en kilómetros por hora o metros por segundo. La verdad que no sé en lo que es, pero mide la potencia. Y quien saque el número más alto será el más fuerte y más campeón de aquí. Para que lo veáis y poner una cifra que poca gente va a poder superar, voy a darle yo primero. Así que vemos a ver si funciona. En teoría tenemos ahí un plano que enfoca el número cuando eso. Y nada, vamos a ello. Y ahí está. Casi hacemos 69, que era el objetivo, el dorsal de Ampeter. Hemos hecho 68. A lo mejor ahora le damos más fuerte. Empezará quien quiera. Somos en total unos 10. Os dejo con los comentaristas que irán comentando sensaciones de fondo. Grecos, que ha hecho, creo que ha sido un 68. Vamos a ver si alguien lo supera. Como si fuera un rey de la pista. 81 para J.Cuerco. Muy bien, eh. Ahí está la cabritilla. Vamos a ver el cangrejo Agustín. Buscando romper esquemas. Cuidado. 68. No es que tenga un gran tren inferior, pero mira, ha estado muy cerca. De hecho, si hubieras chutado como el cangrejo, cuidado… ¡Skursito, 95! 95. Va a Wanja. Wanja a otra cosa no, pero ¿Potencia tiene o dice que tiene? Vamos a ver. Tira muy para atrás, eh. Buen tren inferior. Buen tren inferior. ¡Ay, ay, ay! El peor de largo. Le pasa mucho a esa gente de Ereti. Dice que lo ha sido muy bien. No, es el mejor. Ha sido el peor, creo, además. Es el largo. Es que suele pasar. ¡Vicente! ¡87! ¡Ojo! David, que va a volver a tirar. ¡No! Acaba de hacer un panenka. Ha hecho un panenka. Ha hecho un panenka. Panenka, pues no… De hecho, fíjate que ni ha contabilizado el sensor de… Ha dado error. Ha dado error la máquina. Pega, Aria. Cosa seria. 99 ha sido el máximo. Yo digo 120. ¡Ostras! ¡Uuuh! Por tres. Por tres puntitos. A Tole. ¡Ojo Tole! ¡Ojo Tole! Tole le pega bien. ¡Vamos allá! ¡109! Ha ganado Tole. Va a ganar Tole a Coco. Y no sé si queda alguien, pero creo que tenemos campeón, ¿eh? Como bien comentábamos durante todo el partido para la final, los teníamos alguna sorpresa preparada. Y esto se va a parecer lo más a un patio del colegio de lo que recordáis. Fijaos cómo los tenemos aquí todos ya puestos en fila. El equipo del Madrid que no se va a quedar sin jugar. Y es que los capitanes del equipo de Andorra y del equipo de Barcelona van a tener que escogerles uno a uno. Y van a formar parte también de esta gran final. Va a empezar Buyer escogiendo quién va a ser el primero. Yo voy a acercar… Mira, voy a hablar de más porque quiero explicarlo bien. Yo pensaba que venía aquí sin un portero, sin alguien con el que confiar atrás. Y me he encontrado con Werlyb, que es mi puto hombre. Por lo que mi elección no va a ser un portero, va a ser Papi Gaby. Papi Gaby, primer piqueo. Vamos a elegir a alguien que ha jugado de portero. Tenemos portero nosotros, pero yo creo que puede sorprender. Nos quedamos con Cacho. ¡Vamos, Cacho! A la portería para la final. Mi corazón tiene y siempre ha tenido un escudo y por eso mi elección no puede ser otra que VTuber. Vamos allá, VTuber para la final. Es un jugador entregado, se va a dejar los cojones hasta que se rompa una pierna. Me quedo con Pereira. Vamos, Pablo Pereira, que ha sufrido una pequeñita lesión para la final. Lo hemos hablado todos los del equipo porque, reitero, soy el capitán de un equipo y esto es una familia. Dumas. Dumas se viene del armario a la final. No voy a defraudar ni de coña, ¿eh? Nos quedamos con Baikalitos. ¡Vamos, Baikalitos! Vamos, vamos. Siguiente para el equipo, DJ Mario. ¡D.J. Mario! Han cogido un cojo antes que a mí, tío. Pero yo me quedo ahora con Tony en sí. Honrado de no ser el último, de ir detrás de un portero lesionado y DJ Mario. O sea, no. ¿Con quién te quedas, Buyer? Me quedo claramente con el Modric-Gorgo. Gorguela se va directamente. Difícil elección la que tenemos aquí. Ya están gritando, pero Miquel... ¡Vamos para el team! Vamos allá. Pues entre la lluvia y ahora sí, con todo el mundo elegido, empezamos con la gran final de esta pachanga. Que gane el mejor. Y ahora sí, arranca el partido. Arranca la gran final. Barcelona contra Andorra. Ya mueve la pelota el equipo andorrano. Cuidado, la pérdida. Cuidado, la pérdida. Va Reven. Reven. Acaba de sacar el poste, finalmente, esa pelota. Ahora el remate de Guantyar. Saca Tole. Saque de esquina. Estas nuevas incorporaciones que si acabáis de conectar ahora decís, oye, ¿cacho con esa camisa? Sí. Ha habido un poquito de cambios y cuidado. ¡Cuidado! Voy a llegar al primer gol. Lo va a poner Guantyar. Y ahora Diego, que pone el 1-0. Y se adelanta en los primeros segundos. Te quiero. Y un abrazo agarrido. Grande. Quiere meter el centro. Acaba sacando Werlyb con el pie. La toca a Spursito ahora. Ese balón que lo quiere ganar Pepe. Finalmente va a perder la pelota. No se marcha de uno. Intenta recortar. Busca el perfil. ¡Buelo! ¡El rebate! ¡Buelo! ¡Buelo! Del equipo andorrano marca el empate. Pereira en el minuto 4 y medio de partido. Se marchó de dos. Intentó buscar el perfil de la zurda. Lo consiguió. Minuto 5. 1-1. Y también te digo, parece que la lesión ha desaparecido por completo. Sí. Parece que está mejor. Vamos a ver. Ahí le veíamos en primer plano. Cuidado ese balón. En banda izquierda puede llegar el centro. No hay remate. Ahora sí hay remate. ¡Gol! Muy mordido ese remate, pero es el gol de Kiwi, que marca el segundo para Barcelona. 2-1. Vuelve a adelantarse Kiwi a pase de tresco, además. Está tan rápido el césped ahora mismo, por el tema de la lluvia, que... Cuidado, cuidado a la contra ahora. Va a salir muy bien Cacho de la cueva, pero no consigue recuperar la pelota. Le cae la pelota a Papi Gaby y la juega hacia la banda derecha. Ha podido ir con el rebate y el gol. Gol el tercero para Barcelona. 3-1 en el minuto 9 y medio. Cuidado, Rodri, porque el partido se le está empezando a escapar a Andorra. No están jugando a lo que quieren. Y este 3-1 pone ahora el equipo de Barcelona muy, muy por delante. Y Andorra que va un poquito, bueno, a espensas de esa jugada individual de Pereira, ¿no? Un poquito de negado por completo con ese juego que tenían tan definido. A remolque, ¿eh? Sí, a remolque. Va a poner el centro, Eric, el remate. Gol. Gol de Papi Gaby, el cuarto del encuentro. Barcelona 4-1. No estamos ni en la mitad de la primera parte y hay una diferencia de más tres a favor de Barcelona. Qué potencia, qué portento. Otra vez. Al largo por parte de Tole, pero esta vez ya no recoge Scursito. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. Un momento Pereira que, oye, está jugando de maravilla para estar medio lesionado, la verdad. También es cierto que como no tiene tantos apoyos como debería, se está jugando mucho. Uy, qué listo, qué listo Scursito. Qué listo. Ha sido Cacho Cero al final. Qué listos han sido los jugadores de Andorra, quienes acción han marcado el segundo y recortan distancia en el marcador. 4-2, todavía favorable a Barcelona. Se puede, se puede. Ojo al centro. Va a sacar finalmente Tole. Va a salir finalmente Tole para atrapar la pelota. Barón en largo, no puede controlar Scursito. Sale Coco, ahora sí la gana Scursito. Puede buscar el remate. Está entre dos, hasta tres jugadores rodeando Scursito. Llega la ayuda ahora de un cuarto. Y es que el que acaba recuperando la pelota era Papi Gaby, que sale con potencia. El remate, golazo. Golazo de Papi Gaby, marca. El equipo de Barcelona, el quinto, ni lo celebra Papi Gaby. Qué golazo, al palo corto otra vez engañando al portero. 5-2 en el marcador. Minuto 25, nos quedan cinco de la primera mitad y de momento la ventaja se vuelve a ampliar a tres goles. Esta, 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 no se oye. No sé si lo tenemos mal desde realización. No, espérate. Ahora, en cuanto lo recuperemos, si no, pues, mientras tanto, acaba de marcar Andorra. Por eso digo que mientras tanto, acaba de marcar Andorra el tercero 5-3. Ahora recuperamos el micro de Pepe. Ahora vamos a ver el replay. Ha sido Tole el que arriba le ha pegado, ha sacado Overlip, pero le ha caído ese balón a Scursito para el 5-3. Dando siempre el toquecito. Toquecito de calidad. Sí. Vamos a ver si nos explica el micro. ¡No puede ser! ¡No, gol! Es el sexto nada más sacar de portería marca Reven. Y os lo he dicho, es que era muy difícil que no hubiera goles porque claro, van 30 minutos y luego quedan otros 30. Aparte tiene muy buen disparo. Ahí va Cacho. Levanta la cabeza el disparo. ¡Uh! Ha tocado. Como lo celebra además desde el banquillo de Barcelona. Tiene que salvar como sea Barcelona este saque de esquina. Cuidado, muy tensa la pone Scursito. ¡Madre mía! Otro más de Scursito. Seis a cuatro. Hay partido, ¿eh? Camino del MVP además, ¿eh? Os lo dije. Y es el momento en el que el árbitro pita el final de estos primeros 30 minutos. Barcelona seis, Andorra cuatro. Está todavía en el partido de Andorra, que es lo importante. Resultado justo de momento por lo que hemos visto, aunque sí que es cierto que Andorra, ojo, que ha ido de menos a más. Y al brutal suena el pitido en los últimos 30 minutitos de esta pachanga de adidas con De Grefg. Muy bien Ampiter ahora, defendiendo para el equipo andorrano. Bueno, es que están a dos, es que están ahí. Llevamos dos minutos y medio, nos quedan todavía 27 y medio. ¡Cuidado! ¡Ojo a ese balón! ¡Madre mía! ¿Qué haces la va de hacer Werly? ¡Qué gol! No, han pitado falta. Claro, de saque de portería, si el balón está en el pie, no. Pero claro, de saque de portería como tal, claro, no se puede. Claro, y por eso Werly se ha desentendido, porque si la tocas es peor, ¿no? Es como con el saque de banda, si la tocas. Te puedes complicar un poco la vida. Claro. Que torneo, por cierto, de Tole, espectacular. Espectacular. Portero y balón mano, ¿eh? Ahora mismo ese paro. Mal sacado. Mal sacado. Muy mal sacado. Ha sido muy mal sacado por parte de Grefg, pero... ¡Cuidado, se ha rechado! Segunda jugada, gol. Gol de Ampeter. Gol de Andorra. Marca el quinto del partido. 34 y medio de encuentro. Segunda jugada en un balón dividido. Llega desde segunda línea Ampeter para empujar ese balón al fondo de la red. 34 y medio. Y claro, Ampeter, si se va a su propio campo, ¿qué pueden sacar? La bronca que le estaban echando desde su propio banquillo, como diciendo, deja de celebrar y a tu posición. Gol de Ampeter, bien arriba el equipo. Hombre, así se fue a hacer las cejas esta mañana. ¡Qué bien! ¡El balón para Coco! ¡Cuidado! ¡Qué parada de Tole! ¡Qué parada de Tole, espectacular! Está salvando los boles de su equipo, lo está parando todo, está haciendo un muro. Y se está caldeando el ambiente, se escuchan los ruidos de la gradería. Y algo más. ¡Ay, ay, ay, cuidado ahora mismo! Buscando el empate el equipo andorrano, cuidado. Pierna derecha, Bacaccio, pasa por encima, va Toni. ¡Gol! ¡Gol! ¡El sexto para Andorra! 37 y medio de partido, empata Andorra. Tras ir perdiendo todo el partido, ahora sí, con este tiro de falta. Yo creo que pasa por en medio. Sí. Choca. Ahí está. Claro, claro. Es que se abre la barrera. Es que se abre la barrera y, claro, Warlip se queja y tiene toda la razón del mundo, vaya. Pero el balón ya está en juego, Coco repartiendo un poquito, buscando adentrarse. Ya en el campo del equipo andorrano, despeja rápidamente. ¡Hombre del amor hermoso! ¡No acaba de ocurrir esto! ¡El gol por primera vez a Torras! ¡Se pone por delante! ¡Espursito marca en el 47! ¡Qué ha pasado con Warlip! Os lo dije, cuidadito, con el piso mojado, que eso hace que deslice el balón el doble o el triple de rápido. Y mira, se le acaba de comer Warlip, qué listo ha estado Spursito, con ese disparo para que votase precisamente justo antes de llegar al portero. Y mira, Flam, para adentro. Los veíamos fuera en la primera etapa de partido. Ha habido incluso una diferencia de tres goles de distancia y se ponen por delante. ¡Pacoco! ¡Oh! ¡No hay rematador! Acaba tocando la plata. ¡Pacoco de manda de nuevo para el equipo de Barcelona, 50 y medio de encuentro, ganando los 6 a 7. ¡Madre mía! ¡Qué tensión en los últimos minutos de partido de esta pachanga! ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Cómo se ha vuelto el ambiente? ¡Ojo ahí, eh! Dentro del área. ¡Mira, intenta la chilena! ¡Uy! ¡Uh! Si el Reven marca de Chitlena, bajo la diagonal desnudo. ¡Apuntado queda, eh! Clipearlo. El tercer Barcelona también es jugar la posesión con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Tener una buena jugada. Vamos a ver si es esta. El balón en banda izquierda. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita lo hizo Eric! Finalmente acaban perdiendo la pelota. Pero recupera de nuevo Tresco, que se ha quedado como cierre. Intenta por banda izquierda penetrar. El balón se queda muerto para Peñigabi. ¡El remate! ¡Tole! En dos tiempos. Acaba atrapando Tole la pelota. Yo, chicos, lo tengo claro, eh. Pase lo que pase, tengo mi pin muy claro, eh. Otro pelotazo de Tole. Esto ya es cholismo puro, eh. Barcelona tiene que ir a por todas. ¡Ay, la pérdida de Tresco ahora! Cuidado con Spursito, que puede ser el héroe. ¡Gol, gol, 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 gol! Es el octavo del partido. Minuto 57. 6 a 8. Estaba volcado el equipo de Barcelona para intentar remontar el encuentro y poner el empate. Y forzar los penaltis. Pero en una recuperación, en una pérdida en banda izquierda de tres con recuperación de Spursito. Acaba definiendo además muy bien con el exterior del pie para marcar. Ahí va, qué golo, qué golazo, sinceramente. Va a sacar Werlip ahora. Minuto prácticamente 62. Balón para Coco. Otra vez de nuevo le devuelve la pelota a Coco, que quiere coger responsabilidad. El valor y el gol. Marca Reven en el 62 de encuentro. Cuidado, porque el árbitro había añadido. Y ahora están a un solo gol. Hombre, ha habido mucho tiempo perdido. No sabemos cuánto han añadido. Pero podría haber todavía unos minutitos de rigor. Presión extra fuerte, presión de equipo y todos arriba. Se acabó. Se acabó el partido. Se lo acaba llevando a Torra. 7-8. La panchanga de Grefg con Adidas. Ahí están celebrándolo. Campeones han sufrido. Pero han conseguido llevarse la victoria en un partido muy, muy difícil. Porque recordemos, Rodri, sobre todo, que han empezado perdiendo de manera prácticamente fulgurante, te dirías. Estábamos prácticamente aquí en la mesa diciendo, cuidado, que el partido no se convierta al final en una paliza. Pero ni mucho menos. Han conseguido remontar y han conseguido llevárselo. Han sabido meterse en el partido. Han sabido meterse un poco, o meterle el miedo, mejor dicho, a Barcelona. Y al final con este buen rollo que estamos viendo. Corio, vamos a Grefg. Muy, muy, muy buen sabor de boca. Queja a los dos. Y la victoria otra vez para Grefg, que vuelva a ganar. Con el peor equipo que tal le hemos echado unos cojones de la boya y acabamos. O sea, tiene más razón que un santo, ¿eh? Esta noche está todo pagado. ¡Bravo! Pues por favor, atención todo el mundo. Porque el MVP de la pachanga de Adidas es… ¡Spursito! Merecido, ¿eh? ¡Unas palabras! Muchas gracias a todos. Esto no hubiera sido posible sin el fútbol anti que hemos practicado. Así que muchas gracias a ustedes. ¡Vamos, grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, grande! ¡Vamos! ¡Lo mateamos, lo mateamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! Y ya solo falta concluir con eso los ganadores de la pachanga… ¡Andorraaaaaa! ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, la verdad es que yo creo que ni escribiéndolo podría haber salido tan increíble. Gracias a los que han venido aquí a jugar Gracias a los que habéis estado en casa Gracias a la organización Gracias a todo el mundo Estos eventos son increíbles Nos unen a todos Y la verdad no podría haber terminado de mejor forma Para mi equipo Un poquito más Nos vemos muy pronto Esto ha sido La Pachanga Gracias Adidas Gracias a todos Y nos vemos muy pronto Porque lo habéis apoyado un montón Y haremos más ¡Vamos! ¡Chao! ¡Suscríbete!